Hola, mi nombre es Juan José Maestre y soy enfermero del Servicio de Cuidados Críticos de Urgencias. Desde nuestro hospital trabajamos con el programa Coronario, un programa de educación sanitaria. Nuestro objetivo principal y nuestro lema es que no pierdas ni un latido. De forma específica luchamos con los factores de riesgo cardiovasculares, incidimos en los hábitos de vida saludable y además entrenamos en soporte vital básico. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes y reducir la mortalidad. Con este programa se salvan vidas. No pierdas ni un latido.